En estos días Colombia está viviendo unas olas de calor en diferentes partes del país. Medellín, Barranquilla y otras ciudades están azotadas por extremos de calor. Esto se debe a varios fenómenos que se pueden estar juntando en estos días. Primero que todo, circulaciones atmosféricas inusuales. Estamos hablando por ejemplo del chorro del Caribe que está llevando mucho más viento, viento más fuerte hacia el Caribe. Lo que inhibe la formación de nubes y por eso podemos tener calores muy intensos en las costas. También estamos hablando de esta oscilación Madden-Julian. Una oscilación que está provocando una onda también de calor que duraría unas semanas. Ya estamos saliendo esto. Y finalmente no podemos obviar el cambio climático. El cambio climático está aumentando la frecuencia, la duración, la intensidad de este tipo de extremos de calor. En un mundo a 4 grados de más con respecto a niveles preindustriales sabemos que se multiplican por 40 la frecuencia de estas olas de calor. Y recientemente podemos, gracias a estudios de atribución, decir si las actividades humanas han tenido un impacto sustancial sobre un evento en particular. Esto se hizo recientemente para la ola de calor que tuvo lugar en el Mediterráneo y se logró determinar que sin la actividad humana la probabilidad de semejante evento hubiera sido 100 veces menor.